Como me hubiera gustado subirme ahí, pero dice que no puedes Estos son los famosísimos atlantes o gigantes de Tula Son estatuas elegidas como guardianes, como guerreros y están mirando hacia el Golfo de México Es decir, hacia el Océano Atlántico. Ellos lo que están esperando es la visita de Quetzalcóatl Ese cabrón que se oye con el sonido del caracol me vendió mi flauta prehispánica Pero no me ofreció ese carajo, caracol. Yo creo que ahorita vamos a ir a comprar uno. Mira, asómate. Estamos allá abajo Mira, aquí todavía podemos ver cómo pasa detrás. Mira, aquí todavía podemos ver cómo pasa detrás. Ahí va el tren Mira, aquí está un manual ¡Suscríbete al canal! 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 Esta pieza es muy importante. Había atlantes más grandes que los que vimos, ¿no? Estos que son famosos. Esta es una muestra de las proporciones de estos denominados atlantes. Es impresionante, de hecho, parece que eran un tercio más grandes que los que actualmente se puede visualizar. No podemos alcanzar los pies, a ver, los pies, los dedos. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta fuerza y este potencial para trascender a la muerte, para morir y resucitar, lo cual es asombroso y es un ejemplo, porque cualquier ser humano, hombre y mujer tenemos ese potencial, tenemos esas facultades. En nosotros está el trascenderlo, el hacerlo día a día, prepararnos y dar lo mejor de nosotros para que así suceda, para que logremos trascender esta muerte y encontrar la verdadera libertad. Entonces, con esto vamos a hacer un recorrido por esta zona. Así que ya lo vimos, ahí te lo visualizamos, están viéndose el video. Bueno, es la entrada del museo, donde se aparecen vestigios de las construcciones. Muchos de estos son los cimientos, son los cimientos que habían esto, que servían de base a estas construcciones. Aquí ya podemos visualizar los atlantes, las etapas constructivas, cómo era el tratamiento que se le daba, también con la construcción que han hecho el tipo de arqueólogos y restauradores. Esta es otra perspectiva, una plaza principal. Entonces, si apreciar el trabajo de restauración que se lleva a cabo de forma permanente, este es el juego de pelota, aquí se hacían mediciones astronómicas. A fondo apreciar los accidentes geográficos, las montañas, los valles. Allí también, si aplaudes, pues se percibe ese sonido tan particular de las construcciones anahuacas. También, como los materiales, todo esto estaba cubierto de estuco también. Ahí se alcanzaba a ver un pequeño vestigio. Mucho se alcanzaba a ver el color blanco, este estuco. Como comentábamos acá en la parte superior, los accidentes geográficos, las montañas que servían de puntos de referencia. Aquí, el trabajo en el Coatepantli, este muro que franquea a estos territorios, esta pirámide. Y esta es justamente Coatepantli. En cuanto tiene a hombres descarnados saliendo de las fauces de la serpiente. Y arriba, estos caracoles, alocivos a los ciclos y también a Quetzalcóatl. La vista superior y esta es otra muestra desde la Gran Plaza. Las plantas van aquí a sube, siguiendo este recorrido. Donde salen estos personajes. Abajo, elementos. Recuerda, aquí justamente podemos apreciarlo. Esos son los oestros descarnados. Saliendo de esta serpiente. Algunos reconstruidos, otros originales, pero ensamblados para visualizar de forma integral esta obra maestra. Ahí justamente se apreciaba el ojo. Con mayor nitidez, ¿no? Acá las piernas, los ojos, el ojo de la serpiente. El cráneo, la persona saliendo. Ahí estaba su mano, todavía con carne, ¿no? Ahí está, todavía con carne, con piel. Y alternándose en esos procesos. Este es el sitio de la transformación. Este es lo que nos quiere representar. Y los ciclos, ¿no? En estas almenas hice representación del tepeyólogo, el corazón de la montaña. También ciclos venusinos. Y también esas representaciones de lobos, de jaguares, devorando corazones. De una forma simbólica, ¿no? No necesariamente que... Tente un momento.